Vámonos a un Lozapa, a gozar con mi familia Vámonos a un Lozapa, y con todos mis amigos Suena Carlitos Hernández Vámonos a un Lozapa Vámonos a un Lozapa Vámonos a un Lozapa Vámonos a un Lozapa Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Todos ustedes a este grandioso carnaval de chanchonas Que se ha organizado especialmente para todas las personas amantes de la música campirana Esa música que trae hermosos recuerdos a muchas parejas Historias que recordar y por supuesto historias que revivir Hoy continuamos en el marco de las festividades patronales En honor a la coronación de nuestra Inmaculada Concepción de María En esta ocasión corresponde el carnaval campirano En el que estamos y continuamos Como es parte de nuestra administración municipal Apoyando lo nuestro Apoyando los artistas uloazapenses Que día con día dan el mayor esfuerzo Para poder destacar en esta música Gracias a ellos esta noche Va a ser de mucha alegría De mucho entusiasmo Y de mucho baile Para todos nosotros Les invito a que compartamos sanamente Que disfrutemos cada una de las festividades Que los diferentes comités de festejos Están organizando especialmente para todos nosotros Agradezco a todas las personas Uloazapenses A todas las personas Que residen en el extranjero Que están apoyando nuestras fiestas patronales Un saludo Muy caluroso Y cariñoso Para todos ustedes Por supuesto Saludos especiales A la distancia Para aquellos hermanos Que están viviendo Están disfrutando De nuestras fiestas patronales A través de las redes sociales Saludos cariñosos Para todos ustedes Los llevamos Y los tenemos En nuestro corazón Siempre están En mi corazón Que Dios Bendiga A cada uno De los salvadoreños Que se encuentran Fuera De nuestro terruño querido Nuestro El Salvador Y por supuesto A todos los salvadoreños Los Uloazapenses Que se encuentran En las diferentes partes En los diferentes países De nuestro planeta Bendiciones para todos ustedes Uloazapa Les manda un saludo Muy cariñoso Que Dios Me los bendiga Que pasemos Una muy bonita noche Y que todas las celebraciones Sean disfrutadas De la mejor manera Que guardemos Que guardemos siempre El respeto Los unos a los otros Que guardemos La cordura Olvidémonos De las diferencias Y que estas fiestas Sean para fortalecer Los lazos De amistad Por lo cual Nos caracterizamos Los Uloazapenses Personas honestas Honradas Amistosas Emprendedoras Gracias a cada uno De ustedes Que el Señor Me los bendiga Ahora Mañana Y siempre Muy buenas noches Gente de Uloazapa Y los cantendedores Y la gente De las peñitas Guañanes Tauro De la Alta Palacas Y los levantan Los pilones Las piletas Etcétera Etcétera Y la gente Del municipio De Uloazapa Y municipios Vecinos Y para nosotros Los corraleros De Toyo Milco Un honor Estar esta noche Volviendo a nuestro Toque especial De este carnaval Tan tirado Esperamos de que Nuestra música Sea de De su completo agrado Pero De antemano Dar gracias A Dios Y en segundo lugar Al Consejo Municipal De Uloazapa Y a la doctora Marina Flores Alcaldesa De Uloazapa Por realizar Este tremendo Carnaval El cual El cual En el cual Participan Los artistas De nuestro municipio Gracias por estar Apoyando A los artistas De nuestro municipio Siente que Saluditos especiales Ahí para todos Y nosotros Comenzamos con Música De Aliceto Molida Pero al estilo De Los corraleros De Toño Milco Y dice A ponerle sabor Música 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 Porque dice Que mi cara Es muy malo Música 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 Nubia con celular, y es lo que me está matando Nubia con celular, y es lo que me está matando Y no se hace derrogarlo, y es sin nada Me lo cuenta y no se deja acariciarlo Y no se hace derrogarlo, y es sin nada Me lo cuenta y no se deja acariciarlo Nubia, nubia, nubia Nubia, llame el lunar Nubia, nubia, nubia Nubia, llame el lunar Bueno, claro que sí. Felicitamos a la pareja que en este momento está rompiendo lleno, Javier. Bueno, va a haber premio para los que están rompiendo ahí el baile. Así que agradeciendo a este público por el apoyo que nos están dando. Así que también el que quiere echarse su agüita helada, su cervecita, su coronita. Por ahí está Omarcito ese, con sus coronas y sus pinceles. Bueno, bueno pues, incorporémonos ahí a las piezas de baile. Ok, por ahí van a incorporarnos de otro. Ahí va, ok. Bien, seguimos jugando, Cállate. Bien, seguimos jugando, Cállate. Vamos en el sabor. ¡Uy! ¡Ya! Vamos en el sabor. Vamos a bailar se maquilla, se hace a muchos colorete, se le quedan los verdes. ¡Cállate! Los de verdad, me bailé muy pintada Yo nunca he encontrado, pero que ella está bailando Todo se empieza a navegar ¡Ay, tienda de colores, tienda! Bailando, suavecito ¡Ay, tienda de colores, tienda! ¡Ay, tienda de colores, tienda! Bailando, suavecito ¡Ay, tienda de colores, tienda! ¡Ay, tienda de colores, tienda! ¡Ay, tienda de colores, tienda! Bailando mi cabecito Hay que tener la coloreciada Que lo vienes por favor Hay que tener la coloreciada Bailando mi cabecito Hay que tener la coloreciada Que lo vienes por favor Saludos, Paddy ¡Vamos a ver el sabor! La primavera es que ya se queda incorporada a bailar ¡Hey! Un poco de sabor Hay que tener la coloreciada Bailando mi cabecito Hay que tener la coloreciada Que lo vienes por favor Hay que tener la coloreciada Bailando mi cabecito Hay que tener la coloreciada Que lo vienes por favor Bueno, claro que sí Y ahora son más tremor ¡Vamos a ver el sabor! Así que todos los Los que van a tomar a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Quieren seguirle? ¡Para! Nos despedimos con el mambo de la conferencia de la conferencia. Bueno, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! Queremos bailar y disfrutar a su segundo puesto. Hola Sapa se viste de ganas en sus fiestas patronales titulares 2018. Queremos bailar y disfrutar al estilo de la música campeona. Es único. Ok. Bueno y seguimos en esta hora dando la capida a los éxitos y fuertes que han virado. Ok. ¡Estamos! Música 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 No eres la única que pueda amar Hoy yo te recuerdo, hoy donde estarás Hoy con quien estás, hoy me olvidarás Yo ya feliz así, sin conocerte, sin conocerte Y me brilla de ti, y también, sin conocerte Bueno, un supuesto, seguimos con el nuevo sabor Campeon, un supuesto, felicidad a ellos Para la gente que está bailando, calentando botones Queremos pasar súper bien a este buen supuesto de la noche Omar Bueno, claro que sí, saluditos especiales Tenemos saluditos especiales por acá Vamos a ver, vamos a ver Un saludo muy especial, dice, para Lorena de su esposo, José Hasta el Tablón, ahí está el saludo especialmente Y vamos a seguir con más combia para que sigan disfrutando Con el temeno sabor campinano Bueno, por supuesto, ante todo, mis amados amigos Un saludo muy especial a Yuli Yuli Que se ha venido bailando desde San Miguel A todos mis amados amigos que han disfrutado Amigos del Tablón, Pulozapa, Río Vargas Los Piroles, a todos ustedes, felicidades Por estar compartiendo la buena música de Chanchona ¿Ok? Bueno, seguimos con la cabida Los existen siempre estos campinanos Música viejita, pero sabrosita ¿Eh? Y esto dice Música A ver allí me piensa mucho en ti Con la frescura que ella representa Esa es la escura me la diste a mí Pero algún día regalaremos cuenta Porque lo siento de tu gran pasión Y arrancar un lugar muy lejos Con la frescura me la diste a mi habitación Mi corazón lluvia, hazme un favor Dame mi corazón Lluvia, devuélvelo Dame esa ilusión Mi corazón lluvia, devuélvelo Dame esa ilusión Lluvia, hazme un favor, dame mi corazón Lluvia, devuélvelo, dame esa ilusión 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 Eres todo lo que anhelo Eres el recado que cayó desierto Quiero estar siempre a tu lado Tras todos los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que estimaste Eres la mejor de una sala Describirte las palabras oras La protagonista de mi nueva historia La que fue la amante si estamos tan sola La que fue la amante si siempre estaba presente Y desde hace tiempo su abuelo fue a perder Eres algo más que el amor de mi vida Eres el recado digno de mis alegrías Cuando estoy contigo no paré las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que estimaste Eres la mejor de todas Para describirte las palabras oras La protagonista de mi nueva historia La protagonista de mi nueva historia Cumbia, 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 cumbia Y goza Y goza Con sentimiento Dejo de esa mano de mesa Que sería mi periferia Cuanto tiempo de llorar Cuesta cara una experiencia Dejo de esa mano de mesa Que un amor no deba tanto Que te pinta ser rosa Y mi alma está llorando Y con sentimiento Dejo de esa mano Y sus leones Deo de eso ¡Ey! Llegame tu cariño Un amor que me he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Música 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 ¡Se acabó! ¡Wow! ¡Miguel saluda a la gente de Lozapa! ¡Miguel! ¿Acabo de salir la gente de Lozapa que se ha dejado venir? ¡Claro que sí! Ahorita, en especial, es pues a... ...Diña Marina Flores y a sus consejos principales ...por estar llevando sus fiestas patronales ¡Saludiendo! ¡A todos ustedes! ¡Vos están disfrutando! ¡Saludos a ustedes que están moviendo el poste! Bueno, vamos a sacar otro éxito al estilo de Jimmy Díaz en el disco volumen 2, ¿ok? En el que está de venta, ahorita, en el 2018 Algo... al estilo de Jimmy Díaz y sus neones ¡Vamos! Eso dice Éxito Campirano ¡Suéltalo! ¡Sentimiento, mami! ¡Sentimiento, mami! ¡Sentimiento, mami! ¡Sentimiento, mami! ¡Sentimiento, mami! ¡Sentimiento, mami! ¡No me salen! ¡Nos vale, eso es lo que estamos saying! El primer tonto que te quiero, el primero yo soy, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a mi mujer, el primer tonto ya serás a mi pasión, de cualquier amor, yo te di mi corazón. El primer tonto que te quiero, 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 el primer tonto que te quiero El primer punto de tu vida quiero ser, el primer punto que te amo a ti mujer, el primer punto ya será satisfacción de cualquier amor que te vive el corazón. El primer punto de tu vida quiero ser, el primer punto que te amo a ti mujer, el primer punto que te amo a ti mujer, el primer punto ya será satisfacción de cualquier amor. ¡Cantanita! ¡Cantanita que vaya! ¡Y así se usa! ¡Cantanita! ¡Cantanita! Bueno, siguen teniendo un favor con su puesto, nosotros felices y contentos, compartimos con todos ustedes y con vosotros. Yo hice a ti, confiando en ti, confiando, que tonto me creía, yo no quiero que tú vuelvas, a mi lado ya no. Cada quien en su camino, en busca de otro amor, yo no quiero que tú vuelvas, terminar el dolor. Cada quien en su camino, en busca de otro amor, y ahora sí paso, y ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer, y tal vez ya no te acuerdes tú, quien te enseñó a querer. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero y no te quiero ver. ¡Cantanita! 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 Corey Joder Bueno muchísimas gracias a ambos con el tremendo sabor. Por supuesto, seguimos y nos y nos vemos. Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Se bailará conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te quiero, porque yo te amo Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero vengo a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te amo Se bailará conmigo mi amor, ven que te gustará Música Algo mío, déjame buscará, pero de nuevo hay algo igual que tú, déjame buscará. Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro. Te veo en mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura, eres mi ilusión. Te veo en mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi ilusión. Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro. Eres mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura, eres mi ilusión. Y yo te quiero, porque yo te adoro. Y yo te quiero, porque yo te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Tremétamente gracias! Que los chicos de la Bocatilla vengan a hacer una broma ¡Colentidades! ¡Vaya! ¡Zalucos para Guadalajara! ¡Que está celebrando el carnaval de Tablon el 97 de Enero! ¡Golimos el 97 de Enero! ¡Rapito un saludo para Miguel Ayala! ¡Que está celebrando el carnaval de Tablon el 97 de Enero! ¡Saludos especiales también para... ¡Golimos, el siglo Iglesias! ¡Halvido! Un saludo para los amigos de las primitas y amigos de Freddy Freddy Martínez, vamos a las cosas también, vamos a hacer esto muy fuerte desde Mayucaquín, de Mayucaquí, acompañando nuestro grupo de la familia Martínez, y el segundo de emboza, y los migrantes, los zapatos, los chanes, los chanes, los chanes, las casitas, a Cozalama, a Lama, por ahí sabemos, los primos morales, y por qué no se sirve de la tierra donde yo vivo, guanadista, Jimmy Díaz, píjense de la corona, no, así estáis, no, corona no, Para todos ustedes suena el extropajo Me lo pidió la suegra por ahí Ah, tiene que bailarlo Suena el extropajo ese El extropajo ese El extropajo muy bien ¡Suscríbete! 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 Me cayó la carina Me cayó la manito y también la colita Me cayó, cayó, con el estropado Me cayó arriba y me reservo abajo Me cayó, 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 con el estropado Me cayó la carina 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 Me cayó, cayó, con el determinado Música 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 Bueno, y para ustedes, para no seguir con menos, seguimos o paramos? ¡Ay, mi tío! ¡Santa la Nueva Llepa! ¡Ignice! Música 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 ¡Ay, mi tío! ¡Que venga! ¡Que me quiere! ¡Nos vamos por la mañana! ¡Los barrancos de allá arriba! ¡Los voy a volver, Sabana! Música 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 Y con furia, bienvenido Bajando la loma abajo Viendo la loma arriba Mis caballos se han quedado Porque se soltó la silla Dame la media de Panamá Dame la media de Panamá Dame la media de Panamá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche fue rechón perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame el evento, dame el evento A la voz Dame el evento, dame el evento Que no hay otra Dame el evento, dame el evento A la voz Dame el evento, dame el evento Que no hay otra Y este es el tambor Caminando con ustedes Este Es un chanchona Y este es el tambor Caminando con ustedes 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 La concha de mi guerrita, y morita con otra cosa, jaja, ¡suena! Cuando voy pa' ir a laja, vuelvo a tener que batirar, Tanto con toda la guerra, a bailarita, Ahí está la lujerita, vamos todos a comer, Tanto con todo el color de los nicely viva, Traigame la concha de mi guerrita, Como si me ensoyó todas las cosas, jaja, 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 ¡Cuéntame la abolitionista, jaja, ¡Cuéntame la función rica, Venga todos para las playas, la niña es hora, al encontrar a María, mi hijo es la concha rosa. Ahorita la niña rica, vamos con mucha colarita, con el hijo de goza, esta baila de ella. La concha rica, se siente con el boya, se siente con la ruta, con el hijo de goza. La concha rica, se siente con el boya, se siente con el boya, se siente con el boya. La concha rica, se siente con la ruta, La concha rica, se siente con el boya. Es un hombre de goza. Lo que se hace con el espíritu. Venga todos pa' las playas de Vitorizán Y escucha la marea y los votos va a pasar Ahí está la niña de que nos vamos a poner Que la joya nos pasaba y la niña me quedó Vóngame la mucharrita, volvemos todo esto ya 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 Y yo quiero seguir bailando, quemo mal esta fiesta Yo quiero chupar, con mis amigos para mirar Yo quiero ser besar, hasta el rato de la cabeza No me importaría, con la maqueta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero ser besar, con mis amigos y me sigue la policía Y yo quiero seguir chupando, quemo mal esta alegría Yo quiero chupar, con mis amigos para mirar Yo quiero cerveza, hasta el rato de la cabeza No me importaría, con la maqueta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero ser besar, con la maqueta Y quemar en este ritmo Yo quiero chupar, con mis amigos para mirar Yo quiero ser besar, hasta el rato de la cabeza No me importaría, con la maqueta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero ser besar, con mis amigos para mirar Yo quiero ser besar, con mis amigos para mirar Yo quiero ser besar, con mis amigos para mirar Ella le pedía dinero y el jefe le iba a dar El hijo que estaba orando en un barco en San Miguel Pero le de San Miguel le siguen a llamar Pedrega, tu madredita, el forense me ocupaba Mira el pinto de mi vida, tu mujer me está engañando Todo el dinero que manda, un consenso está gastando Se van para la playa, toco, allá se van a bañar Toma cerveza, corona, pincel, nervios y bochangay La diva de los mojados, tiene que ser un soltero Porque lo que mamos y baila Yo ya vivo aquí, estoy en Buenavista La diva de los mojados, los que son los espacias de calciteño, Salaves Tropical oé, perdi Los pidieron en tu nañita Saludos para Chaguito Y el palco de las muertes de las muertes La diva de los mojados, no 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 Ves, las muertes un soltero P подарiles, конечно, cuando en poco está llora Que nos tenemos un soltero Que a vosotros te volverás, que me agita linda Que a vosotros te llora, que a vosotros te volverás Muy bien Y yo tenía mentira, hijita No sé cómo darse Oye, yo tenía mentira, hijita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ella me contó la mere Pero yo no pierdo la esperanza Que ella me contó la mere Y me agita linda Ay, yo tenía mentira 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 Hey, yo tenía mentira Ay, yo tenía mentira Ay, yo tenía mentira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!